Lucas Cristado, Alexander Fernández y Adrián Rodríguez. Hay tiro libre para Unión. Ya lo hizo Diego López buscando a López. Ya levanta el centro. Al segundo palo la va a sacar Alberione. Ante la marca de López. Le queda Tomás Federico. La pinchó para San Franco. Bayer. Gol. 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 Gol de Unión de Sunchales a los 31 del primer tiempo. Un centro donde había un montón de piernas dentro del área chica. Alguno lo empujó y la mandó a guardar. Está ganando Unión. Uno por cero. Creo que fue el número 11, Cristian Sánchez. Gana Unión. Uno por cero a los 31 de esta primera parte. Ya lo vamos a estar confirmando. Había un mar de piernas realmente. El centro fue de Bayer. Se había dormido nuevamente esportivo en esa pelota parada. Llegó el centro.